Una madre de familia fue arrastrada por delincuentes a bordo de una mototaxi en su intento por defender a su hija de un asalto. Un vecino que intentó ayudarlas también casi fue atropellado. La arrastraron sin compasión cuando se encontraba con su hija a la que intentaron arrebatarle su celular en comas. La menor logró impedir que los delincuentes que se trasladaban en una mototaxi azul le quitaran su celular. En ese momento comenzó a gritar y su madre acudió en su ayuda. En su intento de fuga, los asaltantes arrastraron a la madre, causándole severos raspones en sus brazos. Los vecinos salieron de inmediato y uno de ellos casi es atropellado cuando los asaltantes escapaban. Me caí al ver a mi hija la impotencia que le habían robado y yo no sabía que tenían arma porque dice mi hija que tenía, que después ella también se dio cuenta que tenía arma y estaba con la pequeña de cinco años, que también se quedó asustada. Entonces ha sido que yo he corrido a ver a mi hija y le he tirado con las latas a la luna del carro, de la moto. Ahí fue donde yo no sé qué quería hacer, pero yo quería detener porque yo pensaba que ella se había llevado el celular de mi hija. Entonces yo le he tirado la moto y le quería sujetar, rajar la luna de la mototaxi o algo, pero la moto se quebró y se fue la moto. Los familiares de la víctima fueron a la base de serenos para solicitar las imágenes del lugar donde fueron asaltadas. Pero las cámaras de seguridad no funcionaban. Según los vecinos, los asaltantes siempre rondan con la misma mototaxi azul por la zona y esperan que las autoridades puedan capturarlos de inmediato.